Hay las ecuaciones de los radios focales correspondientes al punto 2,1 de la elipse x cuadrada más 4y cuadrada igual a 8. Se tiene esa ecuación de una elipse y este es un punto de la elipse. Si lo es realmente, x vale 2, y vale 1, 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1, por 4 es 4, 4 más 4 es 8. Si lo es, eso dice el problema y si lo es realmente. Nos piden las ecuaciones de los radios focales correspondientes a este punto. Cada punto de una elipse tiene dos radios focales. Los radios focales son las líneas que van del punto a los focos. Si este es un elipse y estos son sus focos. Imagínense que este es un punto de la elipse, un cierto punto P. Este punto tiene dos radios focales. Uno es esta línea, la línea que va de P a este foco. Y el otro radio focal es esta línea, que va de P a F'. El otro foco son dos radios focales que tiene este punto P. Y así cada punto de la elipse tiene dos radios focales. Nos piden las ecuaciones de los radios focales de este punto, de este elipse. O sea, nos piden las ecuaciones de las rectas. Que se trazan de este punto a los focos de este elipse. Esta es una elipse que yo tracé, no necesariamente en la gráfica de esa ecuación. Es para explicar el radio focal. Lo primero que vamos a hacer es encontrar las coordenadas de los focos. Esta ecuación la vamos a poner como igualada con 1. Para eso, vamos a dividirla entre 8. El primer término nos quedaría así. El otro sería 4y cuadrada entre 8. Esto se puede simplificar. Y aquí tendríamos 8 entre 8, que sería 1. Entonces esto nos quedaría así. Y aquí, x cuadrada entre 8, más y cuadrada entre 2, porque 4 octavos es un medio. Esto es igual a 1, que es 8 entre 8. Esta ecuación es de esta forma. Ya que este número es mayor que este. Se trata pues de una elipse que tiene su centro en el origen y su eje focal coincide con el eje x. A cuadrada es 8, por comparación, b cuadrada es 2. Para encontrar las coordenadas de los focos, vamos a emplear esta ecuación. De aquí vamos a despejar c. Esta menos c cuadrada la pasamos de este lado como c cuadrada. Y b cuadrada la pasamos de este lado como menos b cuadrada. Nos queda esto así. C cuadrada es igual a a cuadrada menos b cuadrada. Entonces c cuadrada sería 8, que es la a cuadrada, menos 2, que es la b cuadrada. Esto es 6. C cuadrada es 6. Entonces c es la raíz cuadrada de 6. Los focos, debido a que se trata de una elipse como esta precisamente. Los focos, están en un eje focal, que es horizontal. Las coordenadas de los focos son más o menos c, 0. Estoy usando esta gráfica, ya que sería de este tipo, nuestra elipse. Pero recalcamos, esta no es la gráfica exacta de esta ecuación. Pero nos puede servir para el problema. Entonces los focos tienen coordenadas más o menos c, 0. C es la distancia desde el origen a cada foco. O sea, que en nuestro caso serían un foco que tendría coordenadas raíz cuadrada de 6, que es c, 0. Y el otro foco, f' de coordenadas menos raíz cuadrada de 6, 0. Ya tenemos los focos y el punto P, digamos, si llevamos P a este punto. Podemos encontrar las ecuaciones de los radios focales. Un radio focal sería la línea que se trace de P a F. Se puede encontrar la ecuación de esa línea recta con estos dos puntos y empleando esta ecuación y menos y1 entre x menos x1 es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Esto es x1, esto es x1, esto es y1, esto es x2, esto es y2. Así lo vamos a llamar. Sustituimos aquí. Sería y menos y1, o sea, 0, entre x menos x1, o sea, raíz cuadrada de 6. Esto es y2, que es 1, menos y1, que es 0, entre x2, que es 2, menos x1, que es raíz cuadrada de 6. Esta ecuación se puede simplificar. Quedaría así, y entre... 1 entre... Vamos a pasar este divisor a multiplicar de este lado y este divisor a multiplicar de este lado. nos queda esto así aquí este divisor por 1 pues nos queda esto esta es la ecuación de el radio focal que va de P a F estamos reescribiéndola vamos a ponerla como igualada con 0 así este término voy a pasarlo de este lado nos quedaría 0 igual a x menos raíz cuadrada de 6 y aquí le cambiamos el signo así lo pasamos a restar este 0 se puede poner de este lado podemos también escribir la ecuación así x menos raíz cuadrada de 6 aquí vamos a distribuir este negativo aquí nos quedaría menos 2 más raíz cuadrada de 6 y aquí más pero menos 2 más raíz cuadrada de 6 se puede poner como raíz cuadrada de 6 menos 2 esto por y se puede estar aquí más raíz cuadrada de 8 aquí es ahí está esta es la ecuación del radio focal que va de este punto a este foco ahora la ecuación del radio focal que va de este punto a este foco aquí vamos a poner x1 y aquí y1 así y vamos a emplear esta ecuación sería y menos y1 o sea 0 entre x menos x1 o sea menos raíz cuadra de 6 aquí es menos menos raíz cuadra de 6 esto es igual a y2 que es 1 menos y1 que es 0 entre x2 que es 2 menos x1 que es menos raíz cuadra de 6 vamos a simplificar esto y menos 0 es y entre esto es igual a acá es 1 entre voy a pasar este divisor a multiplicar para acá y este divisor a multiplicar para acá me quedaría 2 más raíz cuadra de 6 por y que es igual a esto por 1 pues me queda así luego voy a pasar esto de este lado con signo cambiado acá queda 0 así este 0 se puede poner de aquel lado esta sería la otra ecuación esta ecuación se puede poner así esa es la ecuación del otro radio focal el que va de este punto a este foco entonces estas dos ecuaciones son la solución para el problema que va de este punto a 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 este punto Gracias.